Una delegación de la Real Federación Andaluza de Fútbol está visitando nuestro país con el objetivo de desarrollar actividades de cara al proyecto de fortalecimiento del deporte como herramienta de prevención de la violencia en Nicaragua, promovido por la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional. Cabe destacar que desde hace un año la Real Federación Andaluza de Fútbol ha colaborado con la capacitación a entrenadores y árbitros de fútbol y ha acompañado la creación y funcionamiento de tres escuelas de fútbol base en el marco de dicho proyecto. La Policía del Distrito 1 de la capital detuvo a 11 personas pertenecientes a tres agrupaciones delincuenciales que se han desarticulado en la ciudad de Managua, quienes se dedicaban a cometer hechos ilícitos. Una camioneta, tres motocicletas Pulsar, una pistola 9 milímetros, 18 baterías de celulares de diferentes modelos, chip de ambas compañías telefónicas, display para celulares, una computadora, laptops y otros objetos se les ocupó a estos individuos. Cada fin de semana, cientos de familias capitalinas y turistas visitan el circuito turístico de Managua, lugares que se han convertido en los principales atractivos de la capital. Por ello, la Policía Nacional, a través de la Dirección de la Policía Turística, mantiene vigilancia y patrullaje a fin de garantizar la seguridad de las personas. Visitar casa a casa y llevar el mensaje que un hogar se construye con amor es la tarea principal de las consejerías móviles, con las que día a día se va asumiendo esfuerzos para combatir la falta de entendimiento en las familias nicaragüenses. Llevar un mensaje de armonía, dar a conocer la Ley 779 y el nuevo Código de la Familia es una orientación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tarea que está asumiendo decididamente la Policía Nacional, en coordinación con otras instituciones del Estado, líderes y comunidad organizada. El tricampeón mundial de boxeo, Román Chocolatito González, realizó una visita de cortesía a la comunidad estudiantil del Centro Juvenil Juventud, que dirige la Policía Nacional, con el propósito de llevar un mensaje de motivación a estos jóvenes que están luchando por sus sueños de ser personas de bien para Nicaragua. El luchador nicaragüense compartió su testimonio de vida, de la pobreza que vivió junto a su familia, su inicio en el boxeo, resaltando que su padre fue quien le impulsó el amor a este deporte y como conoció al tricampeón mundial del boxeo, Alexis Arguello, quien le bautizó con el nombre de Chocolatito y fue su mayor inspiración para seguir adelante y superarse. Como parte del plan de fortalecimiento, los agentes del orden asignados a la unidad móvil del Distrito 5 realizaron una jornada de visita casa a casa para entrar en contacto directo con la población a fin de conocer planteamientos e inquietudes que aporten al mejoramiento de la seguridad ciudadana y humana para las familias nicaragüenses. Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y estimular la conciencia a favor de la educación vial para peatones y conductores, se desarrolló un seminario participativo con estudiantes de la Universidad Centroamericana. Los participantes mostraron su interés despejando dudas sobre la temática relacionada a la prevención de accidentes de tránsito y la educación vial, una tarea de seguridad que debe ser compartida por conductores y peatones tanto en la vía pública como en el seno de la familia y en las instituciones educativas.